El carrito aquí lo dejaron atascado Estoy viendo si por ahí se ve algo Ay papaya de Celaya Por fin amigos, por fin he encontrado algo nuevo En el Walmart, vean pues vamos a arrancarnos Ahorita les muestro todo lo demás Mercedes Benz Unimog 1300 Aquí anda, creí que este nunca me lo iba a encontrar Vean, este se lo prometí a mi enano El Mad Splash Ahí va para mi hijo, este si es para el chiquilín Y vean cual me voy a llevar ya por fin Este de por acá, pero bueno ya Primero lo primero, que les dije si lo ven Llévenselo, el Braille Razer Aún así hay un montón, vean es que no les he mostrado Aquí hay un carnalito que ya anda aquí en la cacería Que chido, porque vean o sea todo lo echaron en un carrito Y ahí lo botaron, este compa no me está sacando todo Y ahorita yo creo que está escogiendo dos o tres cosillas para llevárselas Pero hay de todo, obviamente que fue supers Y las moditas, o sea lo más significativo de esta caja O de lo que sea que hayan colgado Pues yo creo que ya, no lo vamos a encontrar Pero vean, o sea están Los Twin 1000, un excelente coche Es Samac, a ver de aquí abajo Otra vez el Mad Splash, el Lucid Air, por acá La gelatina, muy bonita en rojo El Limited Grip, por acá anda Vean, el pajero, este está loco Muy bonito, lo chuleo bastante Pero el nombre es cuestionable Depende de qué país seas Vean este por acá, el Celero GT Que por allá vi colgado otro Entonces hay un montón Pero pues si dejaron un desastre Por lo mismo de que no cabe todo aquí Lo cual me hace sospechar Que pues vaciaron todo aquí Así como de pues ya Aquí no cabe evidentemente Pero pues vaciaron todo aquí Para ver que se llevaban Eh, digo uno pensando mal, ¿verdad? Pero pues A ver qué encontramos por acá Antes de darme un chapuzón Ahí En el carrito, ¿no? Pero pues sí, eso más o menos es Es que aquí está lo viejito Porque no crean que descolgaron Para colgar nuevo, ¿no? O sea, medio colgaron algo nuevo Por ahí, oh, vean Acá está el Batimóvil De Animator Series Batman, Batmobile Qué bonito está Y aquí hay dos Por acá está el Bone Shaker Mega Está, ¿qué no se llama? Este Bone Shaker Se llama Brick and Motor Pero vean este compa Ya sacó bastante Por aquí hay un gacer Y aquí está Ah, por aquí ya lo vi Para mostrárselos bien Pero no quiero descolgar este Acá está Ya vieron el Firebird Muy bonito Este transam precioso En azul Me gustó un montón ese casting Bastante Pero aquí abajito hay Otro Twin Meal Por ahí está el Panamera En verde Que está muy chido Pero pues más de lo que ya vimos Por acá Arrumbado Porque pues sí Literalmente Aquí vinieron Y arrumbaron A lo bestia A ver por acá ¿Qué hay? Ah, vean El Supra Pues sí Me imagino que si salió El Supra en Super Ese fue el primero Que voló En el Porsche Ese Porsche naranja Está precioso Como me gusta Por acá también La de baja También está muy bonito Uy, el B&B 507 Está chulo ese coche De veras A ver por acá Ah, vean Este de acá Les digo que Tenía muchísimo Que no lo sacaban El HW Pupa Willy Está muy bonito Ese coche Vean por acá Está la motito Otra vez El de Batman El Batimóvil Otro Batimóvil Puedes encontrar Que este O así Pero las moditas Difícilmente creo Que hayan dejado algo Ah, mira Por acá está Este chiquilín El Tunt Ah, el Viper ¿Qué tal te pareció El Viper, compita? Se ve coqueto ¿No? El moradito Se ve chidito Sí, y yo no soy fan De esta variante O sea, de este molde Pero sé bonito Que de esta caja Ah, los Barbies El de Barbie Es el que tienes que encontrar aquí No, hombre Alguien, por favor Quiere pensar en los niños Lo veo Lo veo muy imposible La Silverado Claro Hijo de Dios No A ver, pues vamos a ver Si hay suerte Pero es que también O sea, digo Para no maltratar Pues no No metes la mano hasta abajo Tal vez dejaron por ahí alguno Sí Como si estas cosas pasaran Digo, por verme optimista Pero ya llevas ratito escarbándole ¿No? Sí Y no, no ha salido El carrito Aquí lo dejaron Atascado Estoy viendo si por ahí Se ve algo No creo que haya Pero si lo encuentra este compa Pues se lo habrá ganado Porque Si es llevarte un buen rato Aquí escarbándole Y vean O sea, es que sale todo Menos las moditas Porque por estas cajas Venían dos Barbies por caja Y aquí fácil sacaron O sea, de ojo de buen cubero Yo creo que unas ocho o diez cajas sacaron Aquí hay otro motito Sale la Honda Super Cab Al menos pues dejaron estas Que a mí se me haría que Pues se las llevarían todas también Pero sí, sí están saliendo algunos A ver ¿Saldrá un Barbie? Vean, Batman se sigue asomando Crucen los dedos Habrán dejado uno de Barbie ¿Tú crees que hayan dejado uno de Barbie, compa? No, ¿verdad? No, no No creo que hayan dejado nada de eso No, pues sepa Pues mientras vamos a darle chance a este compa Que termine de escarbarle bien Por lo poco que se puede encontrar Porque Las modas evidentemente Ya se las llevaron Toditas Pero vean Aquí están las Tech Deck Muy bonitas Ya no he visto Las de Hot Wheels ¿Dónde están las Skate? Esto es lo poquito de Matchbox Hubiera estado chido Que dejaran algo más Pero pues no ha salido Ahí están los paracaídas Los Parachute ¿Qué es el Parachute, mi Mario? Aquí anda Muy bonito Pero ya quedan poquitos Me imagino que el que se llevaron más Fue el Wario Es bastante Rarillo El Wario Veanlo Y el Lakitu También El Piches Piches Anda ahí colgadito Y de este Laredo ¿Qué nos dejaron? Vean ese Pichu de ahí El Gengar Se ve muy bien Ahí está el Marowak El Eevee, ¿verdad? La mamá ya me anda diciendo Que quiere un Eevee Están muy bonitas Estas figuritas Por aquí sigue la de Mario Este Mario ya me los dejaron Aquí abandonadillos Estos Pero ya no está el de Char Ah, vean Justo lo que les iba a decir Ya no está el de Charizard Y aquí está Este está muy chido No inventen Los Micro Galaxy Se están rifando cañón Me encantan estos Los Pots de carreras Viene Anakin Y Sebulva Mascarita de T-Rex Por acá El Luigi de acá Por acá tenemos dinosaurios Que están perdiendo ahorita Un poquito de fuerza Pues porque ya no vamos A tener películas Según esto Pero no creo que dejen morir Esa franquicia La que ahorita está Agarrando mucha fuerza Es la de Transformers Están aventando unas figuritas Bastante chidas A pesar de que Se nota la ausencia De un poquito de luces De sonidos Vienen muy austeras Las figuras actualmente Aún así cuestan una lanita Pero pues sí Les repito Se nota la ausencia De sonido De luces No hacen nada Solo se transforman Pero no suenan No prenden Pero este es La joya de hoy Este sí me lo tenía Que llevar Si no me lo ganan Vean El Lugia Pokémon legendario Este es el que controla Los mares El único Que puede controlar A las tres aves legendarias Vean nomás Híjole Como para ponerle un Ash En la espalda Estaría de lujo Se va a la colección Me llevo la lanchita Del enano Y dice la mamoya Que es que el color morado Le gusta mucho A brunosaurio Que no se me olvide Pasar a los Legos Y vean Aquí hay unos Skylines Estoy en el Walmart De Pirules Sale Este está al norte De la Ciudad de México Por el rodeo Santa Fe Aquí hay tres de este Porque está bien escaso Y todo el mundo Lo sigue buscando Entonces ahí está El Skyline De Brian O'Connor Y arribita El de Toretto Carnalito Espero que te hayas llevado Algo chido Aunque sea Es lo que dejaron Aunque sea un poquillo Ahí está mis amigos Esto fue lo que salió Yo nada más me llevo Pues esos dos carrillos Y más porque son Para el enano Si no Pues tampoco me los llevaría Yo creo que esto Se queda todo Me encantaría ponerme A arreglar este business Pero no hay espacio O sea ya no hay como Colgar tanto carrito Pero aquí se queda Este business Les repito Yo soy Marvin Nos vemos en un próximo video Mi gente Cuídense mucho ¿De qué será el siguiente video? La verdad no lo sé Pero este tipo de sorpresas Llegar al Walmart Y aunque sea encontrarte Ya un poquito de lo nuevo Se agradece Es un respiro Para el alma del coleccionista Vengan Llévenle Que hay bastante